Frena de eso, notas. Todos necesitamos nuestra base de empleo ya que nuestros hijos están en la casa pasando hambre y bueno, estamos aquí peleando firme con el Suntra. Bueno, estamos aquí para exigir nuestro derecho. Tenemos ya casi seis meses de estar en nuestras casas y nuestros hijos. Nuestros hijos dependen de nosotros y por eso nosotros salimos a la calle ya que no nos escuchan. Así que este es un modo de presión para que alguien nos dé respuesta. Porque nuestros hijos tienen hambre, porque le pedimos al Contralor que reactiven la plaza de trabajo para que refrenda los pagos a las empresas, para que todos los obreros puedan entrar a su obra de construcción donde mantenemos el sustento de nosotros. Porque sin lucha, no hay victoria, porque sin lucha, no hay victoria. La pelea es, la pelea es, la pelea es, la pelea es, el campo. Estamos con el Contralor, con el gobierno de turno, con la ministra de trabajo, con el ministro del Vox, El sindicato, representando a los obreros de la construcción y a la población general, vinimos por segunda vez a la Contraloría a exigir respuesta de por qué no hay reapertura de los proyectos de infraestructura pública y los trabajadores siguen pasando visitud en sus casas. Los contratistas del Estado asumen y plantean que el Estado no le paga. Nos reunimos con el Contralor Solí y su planteamiento fue que él iba a revisar las cuentas y nos iba a dar información en el transcurso de la semana. No quedó un día específico para no ponerle una camisa de fuerza y darle oportunidad de que revise más de un proyecto de los que le planteamos. Los trabajadores siguen con contrato suspendido. El 1036 dice que gradualmente debe ir llamando a los trabajadores y la ley 157 dice que suspenderlo de mes a mes, debe suspenderlo no con silencio administrativo, sino con una prueba idónea y tener la resolución del ministerio. Estamos en cada una de las instancias gubernamentales, llame Zidane, Meduca, Mibiot, entre otras, MOP, buscando respuestas porque los trabajadores son los que siguen pasando necesidades y las instituciones bancarias como financieras, bancos, siguen llamando a los compañeros para que le hagan frente a sus responsabilidades y estos aún no han entrado a elaborar cómo le van a hacer frente a sus necesidades. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos firmes, unidos y fortalecidos con nuestra organización exigiendo el reintegro de los compañeros a su puesto de trabajo, como efectivamente lo decía el decreto 81, que cuando nos reintegraron, nos reintegraron en las mismas condiciones como nos retirábamos. ¡Que amarillo ni traidores ni venidos! ¡Un susto unido! ¡Que amarillo ni traidores ni venidos! ¡Un susto unido! ¡Que amarillo ni traidores ni venidos! Frena de eso, noticias.